La torre, muy bien. Y este, el peón. Y bueno, y este es el lagarto, muy fácil. Reina, rey, jaque, torre, alfil, jaque mate. Reina, 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 re Torre, reina, rey, caballo, torre. León, alfil, caballo, torre, alfil, reina, reina, rey, reina, rey, caballo. Alfil, torre, peón, jaque, 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 no, susto, susto, jaque mate, caballo, jaque mate, caballo, torre, reina, rey, reina, rey, torre, torre, caballo, peón. Jaque mate, muy bien. Búscala, lo va a hacer él. Buscamos, ella, y dónde está, a dos. Blanca. Blanca, muy bien, venga, a la casilla. Blanca, manos a la cabeza, casilla, negra, manos a la cintura. Negras, manos a la cintura, más rápido. ¿Negra? Negras, manos a la cintura. Venga, casilla, blanca, manos en el culo. Solo uno, buscamos, si no hay libre, los pies bien puestos. Blanca, tienes que buscar blanca. ¿Tienes que buscar blanca? Ahí hay una blanca. Venga. Buscamos una blanca, pies bien puestos. Vale. Ahora, hecha unos polvos mágicos. Y ya los pies están pegados al suelo. Ya no los pueden mover. ¿Vale? Bien. Ahora tenemos que darle un abrazo al compañero que está al lado. Porque en la jergués hay un movimiento que se llama enroque. Y se abraza la torre y el rey. Le hacen un abrazo. Venga, el que tenga al lado, pero sin mover los pies. Vale. Todo el mundo. Un edificio. Todo el mundo. Pie, esquí. Despacito. Despacito. Venga, tiras. No, cualquier amigo. Rapidito. Dos. Rapidito, para mí, chiquitito. Dos. Poder caballo a ti. Poder caballo a ti. Poder caballo a ti. ¿Gracias? Dos. ¿Cuenta? Dos. En pareja, de mano en pareja. Despacito, en pareja. De mano, despacito. Moisés, despacito, pareja. Con la pareja en el extra. Con la pareja. Sergio, con la pareja. Raúl. De culo para detrás. Vamos, en pareja. En pareja. En pareja. Muy bien, el que choco. Muy bien, las chicas. Ahí, ¿verdad? En pareja. Muy bien. Oye, el que choco. Muy bien.